Buenos días, buenos días a todos. En este precioso y soleado día podrán ustedes disfrutar de este gran mercado medieval donde tienen cita un montón de artesanos, cómicos, reposteros, ceramistas y podrán ver a las compañías Titirisu, que es claramente infantil, cuentacuentos y estas cositas. Podrán también disfrutar de los bailes seductores de Caina Masati, lo tengo que leer señores porque la memoria en estos momentos no la tengo muy fina. Tamarindo malabares haciendo acrobacias y locuras con una bola gigante y unos cuchillos que no son peligrosos. Para amenizar la música de Barzonia, venidos de tierras cercanas. Y como en todo evento multitudinario tiene que haber un servicio sanitario, aquí está esta enfermera que tengo yo aquí a mi izquierda y yo que estoy a su derecha, Tartaruga Teatro, para atenderles con mucho gusto. Así pues, se invita a visitantes y lugareños que vengan esta cita aquí con la historia, que hace un tiempo estupendo para bailar, comprar, comer, alborotarse y desmelenarse mientras dura la fiesta. Así que, ya lo saben, a Huesca Ciudad a disfrutar del mercado, ¿de acuerdo? ¡Chao, chao, chao! ¿Ustedes cómo se llaman? ¡Tartaruga Teatro!